¡Gol de Dominicos! ¡Gol de Dominicos! ¡Gol de Gonzalo! ¡Gol de Gonzalo! Número 4 Entró llorando, pero entró Vemos la repetición Ahí va Bruno Que se escapa la bola Gonzalo que la recoge Chuta Y pega en la guarda de Joel y entra Mateo Mateo Con Jacobo Pérez Jacobo que sigue Sigue Jacobo Bola para Alejandro 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 que chuta La mete dentro ¡Wow! Como se le cuela por debajo a Joel Chuta solito delante Y se cuela por debajo de la guarda Esta vez el muro No estuvo fino Le sujetan No le dejan rematar El árbitro no lo ve Y sale el Dominicos Por medio de Gonzalo Gonzalo Por detrás para Copa 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 que se hace con autopase Con la portería La pica La pica La pica ¡Qué gol! 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 ¡Qué golazo de Jacobo Copa! ¡Qué golazo de Jacobo Copa! Tres A cero Cero a tres Ahí va por la repetición La pica Se le escapa La vuelve a picar De bota Shoel que mete el stick No llega a tocarla Y se la enchufa por arriba Juega al orden ya Esto se acaba señores Esto se acaba Dominicos en posesión Diez segundos Y hasta aquí la final Hasta aquí la final Los jugadores se paran Tres Dos Uno Cero Buen partido De ambos equipos Ahí estamos Resultado final Ordes cero Dominicos tres Este es el resultado De esta gran final Del sector norte Astur Galaico ¡Qué gol! 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 Gracias.